Vámonos, buenas noches Y mírala nada más Porque ante todo es una chica bonita, es una chica hermosa Los años noventa Paneo noventa y siete Diecinueve aniversario Normalito llama casi Y que me ha cansado Manía Ánimo señores Llegó la panía papi Manía noventa y siete Súbelo al pinche bocho ¡Sao! Manía noventa y siete Ánimo señores La banda de tu lujo ¡Panea! ¡Sao! Los famosos cármenes Bienvenido a la panía Sabroso Esta noche La luz gotita es de agua Bienvenido a la panía Para los rígidos abiertos de Santipa Para los rígidos de Santipa Para los rígidos de Santipa Y ya se te borró Con maldita, sabor y chorizo Para los bachos locos Las pequeñas morenes ¡Toluca! Bienvenido a la panía Que me informan Todos los gérmenes En los cielos ¡Bienvenido a la panía! ¡Bienvenido a la panía! ¡Sao! ¡Sao! Para poderte conquistar ¡Muy bonita! ¡Presionante! ¡Panía! ¡Te regala el cielo Mierda mi corazón Con el lujo que somos de Santipa Yo no eres esta canción Mi hijo no me diga nada Solo mi hijo no me diga nada Solo mi hija Grandincas y guapas Para carmen de sabrosos Para chale chelita ¡Muy bonita! ¡Panía los bendiciones! ¡Sele! Llegó mi chaval que loco Caballeros que sí Y siempre chica Con todos los guilipobros Papalones lisi Amores o mismo ¡Bienvenido a la panía! Únicas y originales Tecrania es forever Comadrita y beba Y a mi lea Y la banda de la presia Y lea en la escala Y siempre con la familia Sabroso Aniloma y 27 Esta noche Para dos gotitas de agua Eran arreglos de piezas de saltimán Para Gugis, otra vez El día de hoy Cuando tengo un chiquillo en España En la hermosa de Anís En un canal y la luz Para Gugis, otra vez Y siempre se venido incomenable Para poder conquistar ¡Vamos! El famoso Chalá Los famosos Simón y Fer Santa Cruz, Guadalupe Organización, rechazados Lupita y Sotra No me diga nada El matrimonio, atentos, uno y dos Chalá y Chiquel Los famosos bailes Pero siempre Paña Nisa ¡Oyela! Comprita y Siete Y de nacionales, dones gemelas Y poderes en el tesoro Para Bruna Loba Para México y de nuevo Ana Deyli El loco Caballero Morelí Bienvenidos hoy El loco Morelí Caballeros Greci Sabrosero con Irelia Néstor Tv Siempre Pania 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 Y el famoso Chiquiriquipa Chiquiriquipa Para la bella Siria Sus pequeños desafíos Siempre con la Pania Chao Pania Buenas noches Bien bonita Chula de chula Sabroso Para Greci Para eso Son papito Sushi Salsa Para el gran amor De mi vida La hermosa Jenny El pequeño Vía Mi compañero Greci Mi compañero Greci Mi compañero Greci Mi compañero Greci Para Le llegamos Los borros Greci Famosos Rulés Famosos Junior Para Miguel Greci Los borros Greci Los borros Greci La barra Y la barra Desde el tiempo Hidalgo Y siempre con la barra Dice esta canción bonita Para poder Hidalgo Los gérmenes Osito y China Matito Pachaca Pania Pania Los borros Greci Los borros Greci Sabroso Dulcecito Matiles Para No me digas La barra Escucha el amor Mira que se ponen Con paz y risa De esta canción Para el negro Tengo sentido Para el churri Para el churri Para el churri 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 Oye la bonita Churri Oye la chura De churras Omarcito Rojas Contado En la Pachaca Presionante Otro cachito Para el niño Esquilo Anapal y Viri Para el La familia Suárez San Matito Churri 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 Para mi no esos patito y gaste Aturo y gollo El que de tú es Costa Mesa, California La banda de Tomasa Mi te gusta en mi Para mi creo que hay manía El vincere es el mal toman Pero El llano rollo es de Toluca Y si me con la clara No te quito ser la banda Porque no la puedo hacer Para poder Traje la banda La casa conoces Y tienes Por la mitad El vincere con el seco Chaco y si es el forno Matito se llama Chaco y si es el forno El vincere es el forno Y si todo el que va a tener Para el famoso Sorris Sorrisita No me diga nada Solo es que el amor Y mi niña No hay compasión La bella Francia Chaco y si es el forno Sonido Fania 97 El impresionante Sonido Fania 97 Gracias Gracias hermosa Y ya está.